Ah, Miguel Ignacio. No, Isabela, soy yo, Sergio. Sergitz, ¿qué haces acá? Vine a concluir nuestra sesión de ayer. Te presentaste en mi consultorio vestida como una adolescente, ¿ya no te acuerdas? Ah, ¿y nos fuimos a una discoteca a divertirnos? No, 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 no. Error. Tú te divertiste. Yo seguí con mi trabajo. Ah, ¿y ahora me vas a cobrar las horas extras? No, a ti no, no te preocupes. Pero vaya que fue un trabajo intenso. Puedes revisar el video si quieres. ¡Oh! ¡No! ¡Qué papelón! ¡Qué malo! No quiero ver más. ¿Por qué no me detuviste? Porque esa no es mi función, Isabela. Prefiero permitir el desarrollo de tu delirio para luego contrastar tus estados de ánimo. Pero ahora cuéntame, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ese afán de retroceder el tiempo? Porque quiero reconquistar a Miguel Ignacio. ¡Ya te lo dije! ¿Y qué más? Él está con una chiquilla. Ah, ahora entiendo. Y eso te hace sentir que estás en competencia. ¿Crees que él la quiere por su juventud? ¿Así no es? Yo soy tu psiquiatra, no el de Miguel Ignacio. Me importa un pepino lo que haga con su vida. Yo quiero reconquistar a mi exesposo y tú me tienes que ayudar. Yo no te voy a decir qué hacer. Por favor, mi felicidad depende de eso. Tú no necesitas de ningún hombre para ser feliz, Isabela. Ni de Miguel Ignacio, ni de Leonardo, ni de nadie para ser una mujer completa. Por favor, yo no sé estar sola. A lo mejor tenemos que revisar eso y ver si su origen es en tu infancia o en la relación con tus padres. Perdona. Se me acabó la hora. ¿Ya te vas? Sí. Chao, Isabela. Chao. Ay, ya me siento mucho mejor. Sergio es muy bueno. No, 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 no Gracias.